Muy buenos días mis queridos amigos, yo aquí de vuelta para traerles un chisme viejo pero que está sonando nuevamente Se trata nada más y nada menos que del mentado moche digital Y es que un grupo de senadores, muy abusados por cierto, puso la iniciativa en proceso de estudio en la Cámara Desde el 2020 ha sido planteada tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores Y desechada porque carece de motivos, justificación y fundamentos, entre muchos otros aspectos ¿Ves? Eso es racista Tengo razón, pero tienes razón ¿Pero en qué consiste esta iniciativa? Ustedes estarán preguntando Ah bueno pues miren Ya conozco tu truco Miclobien Juegas al misterio Propone reformar la ley federal del derecho de autor en materia de remuneración compensatoria Por concepto de copia privada para aparentemente Beneficiar a un grupo de interés distinto al de los titulares de los derechos patrimoniales de autor y conexos Ah como está planteada Los fabricantes, importadores y los consumidores o usuarios finales de aparatos, dispositivos, soportes tecnológicos O cualquier otro que permita la copia o reproducción sonora, visual o audiovisual de obras conocidas o por conocerse E incluso los usuarios o consumidores de dichos equipos serán considerados piratas o no autorizados Nadie pidió tu opinión, sangre sucia inmunda Esto por el simple hecho de fabricar, comercializar, distribuir, importar, adquirir o usar los productos mencionados En consecuencia nos convertiría a todos en criminales Felicidades Cap, eres un criminal Lo que garantizaría muchos abrazos según aquel vato Abrazos, no balazos La anterior es una sola de las tantas consecuencias La capirotada legislativa impacta en múltiples aspectos como el comercio exterior Los derechos humanos, en el ánimo de los consumidores, entre otros Eres espantoso Distintas cámaras de la industria ya se pronunciaron en contra Mientras que las asociaciones de creadores pidieron diálogo y sentarse a debatir sobre el tema Esperemos que algo bien salga de todo esto Mientras tanto, vámonos a lo bueno, lo malo y lo feo Lo bueno Desde enero y hasta finales del 2023 Karspersky llevará a cabo Academia 360 Y lo hará a través de una plataforma de webinars sobre temas técnicos y comerciales Impartidos por el equipo de expertos de la compañía La compañía convoca a cualquier partner de América Latina interesado a que se dé de alta en Lo malo Al igual que el Tesla del bienestar, el litio está lejos de ser el milagro económico que México espera Es menos cuantioso de lo que se calculó en un principio Es más caro de extraer que en otras regiones del mundo Y aún no existe la infraestructura necesaria para su producción ¿Y cómo lo arreglamos? No podemos Eso no está en mi vocabulario Tal vez quiera aprender una palabra nueva porque es imposible Lo feo El uso de código desarrollado por inteligencia artificial va en aumento Sobre todo por parte de programadores novatos que lo obtienen de sitios de internet Nada mal, chico Y no se encargan de explorarlo a profundidad ni depurarlo Por lo que las aplicaciones resultantes están mostrando vulnerabilidades en términos de seguridad e inconsistencias Así las cosas mis queridos amigos Yo me despido de ustedes pero recuerden que regreso la siguiente semana ¡Hasta la próxima! Arriba la esperanza abuelita Chau! 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 Chau!